Soledad Camisa de plata Es lo que te viste cada mañana Cada mañana ¿Quién sabrá? Si el futuro te curará Si este amor se queda o se va ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá? Cuando yo me vaya ¿Quién te traerá calma? Calma Es la calma de la brisa Que enfría la piel al sol Esa calma que hay en todos Enterrada en el corazón Que nos habla y que nos dice Que el dolor pasará Es la calma de la arena Golpeada por el mar Esa calma que hay en todos Frágil como un cristal Que nos dice y que nos cuenta Que el amor traerá calma Calma Tristeza Tristeza En tus ojos pude encontrar El reflejo de un alma Que desea volar Cuando yo me vaya ¿Quién te traerá calma? Calma Es la calma de la brisa Que enfría la piel al sol Esa calma que hay en todos Enterrada en el corazón Que nos habla y que nos dice Que el dolor pasará Es la calma de la arena Golpeada por el mar Esa calma que hay en todos Frágil como un cristal Que nos dice y que nos cuenta Que el amor traerá calma Calma ¿Quién te traerá calma? Calma 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 Calma, 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 Calma Calma, Calma